La Paz del Señor La Paz del Señor. Muy buenos días, mi queridísima alma contemplativa. Muy feliz Navidad, de todo corazón. Estamos hoy a 25 de diciembre. Celebramos con inmensa alegría la Navidad. El Evangelio de la Misa del Día es de San Juan capítulo 1, versículos del 1 al 18. Es un Evangelio para contemplarlo. Vamos a comenzar escuchándolo con mucha atención. En el principio existía el verbo. Y el verbo estaba junto a Dios. Y el verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Por medio de Él se hizo todo. Y sin Él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en la tiniebla. Y la tiniebla no la recibió. Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan. Este venía como testigo, para dar testimonio de la luz. Para que todos creyeran por medio de Él. No era Él la luz, sino el que daba testimonio de la luz. El verbo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre viniendo al mundo. En el mundo estaba. El mundo se hizo por medio de Él. Y el mundo no lo conoció. El mundo vino a su casa. Y los suyos no lo recibieron. Pero, ¿a cuántos lo recibieron? Les dio poder de ser hijos de Dios. A los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre. Ni de deseo de carne. Ni de deseo de varón. Sino que han nacido de Dios. Y el verbo se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de Él. Y grita diciendo. Este es de quien dije. El que viene detrás de mí. Se ha puesto delante de mí. Porque existía antes que yo. Pues de su plenitud. Todos hemos recibido. Gracia tras gracia. Porque la ley se dio por medio de Moisés. La gracia y la verdad. Nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios. Nadie lo ha visto jamás. Dios unigénito. Que está en el seno del Padre. Es. Quien lo ha dado a conocer. Este es. Querida alma contemplativa. El preciosísimo. Evangelio de hoy. La verdad que. Me quedo sin palabras. Me llena una enorme alegría. Al celebrar. El día de la Navidad. Al celebrar. La fiesta. De la Navidad. De la Navidad. ¿Por qué es? La fiesta de nuestra salvación. Es la fiesta. De la victoria del amor. Es la fiesta. De la victoria de la misericordia. de la victoria de la humildad. Es la fiesta de la victoria de María. En esta Navidad, querida alma contemplativa, quiero invitarte a contemplar al Niño Dios. Te invito a que pases muchas horas contemplando una imagen del Niño Jesús, contemplando el portal de Belén, contemplando el nacimiento. Contempla al Niño Jesús en el pesebre de Belén. Contempla en aquella cunita improvisada, tan pobre, tan humilde, que le prepararon María y José. Contempla al Niño en el pesebre de Belén y deja que toda la gracia que brota que brota de aquel Niño vaya penetrando tu alma. del Niño de Belén del Niño de Belén brota un amor infinito. Dice la Sagrada Escritura en la primera carta de San Juan que Dios es amor. Efectivamente, Dios es amor. La Sagrada Trinidad es amor. y este Niño que es Dios encarnado es el amor en persona. Y este Niño irradia, desprende un amor infinito. deja que ese amor infinito que desprende el Niño Jesús vaya entrando en tu alma. Vaya llegando hasta lo más profundo de tu ser. Contempla al Niño para que ese amor infinito vaya calando en tu corazón. Vaya entrando profundamente en tu corazón y vaya transformando cada fibra de tu corazón que vaya haciendo que cada fibra de tu corazón se transforme en amor. De manera que en tu corazón solo haya una cosa amor que el amor infinito del Niño Dios llene llene tu corazón de alegría y de esperanza. Nuestro mundo es un mundo al que le falta completamente la alegría y la esperanza. no la tienen no la tienen pero nosotros los cristianos tenemos el motivo más grande que existe en el universo para estar llenos de alegría y de esperanza. Nosotros tenemos todos los motivos del mundo para que nuestra vida se desarrolle en una sobreabundancia de alegría y de esperanza. Y tenemos la misión de dar a este mundo que la ha perdido la alegría y la esperanza. Nada más por hoy. Una vez más y antes de terminar invitarte de todo corazón durante esta octava de Navidad a contemplar largamente en oración al niño Jesús. Que él te bendiga que María te bendiga. de Navidad y te bendiga. Gracias por ver el video.